Leo, ¿cómo estás? El domingo contra Rosario Central le seguiste la cinta de capitán a Martínez Cuarta y lo viste desde el banco, ¿cómo lo viste? Bien, bien, la verdad que bueno, es parte del crecimiento del chino. Hoy le toca a él ponerse la cinta, la verdad que es un privilegio, un honor que un chico del club la pueda llevar. Y nada, después por suerte un buen resultado para seguir en el torneo de la mejor manera. Están viajando hoy a Emelec, perdóname, a Guayaquil para enfrentar a Emelec. El año pasado con un muy buen resultado, un partido que en principio era difícil, pero lograron revertir. ¿Cómo crees que va a ser este año? Igual, igual, la verdad los partidos de la Copa vienen siendo difíciles, porque bueno, por el contexto, por lo que se representa, por los rivales difíciles. Ojalá podamos hacer un partido en cuanto a nosotros nos favorezca en el juego. Y bueno, después el resultado seguramente sea el de tres puntos, porque bueno, porque no da posibilidad de poder seguir sumando y visitantes siempre viene bien. Volviendo a la Superliga, llegan el viernes y el domingo juegan contra Arsenal. Hay poco tiempo de recuperación. ¿Cómo viven esos ritmos tan agitados del fútbol? No, bueno, es parte de esto. Nosotros tenemos un equipo bastante de muchos jugadores, en los cuales últimamente cuando estamos rotando se están haciendo las cosas bien. Así que hay que estar predispuesto para todos. Y bueno, primero trataremos de sacar en Guayaquil este partido tan importante, después pensar en el que viene. Por último, hablamos de Superliga, de Copa Libertadores. Ya se acercan tus 300 partidos con la banda. ¿Cómo lo vivís? ¿Pensaste que ibas a llegar ya a este número? No, bueno, la verdad es un número... Me lo están como me lo habían comentado y bueno, lindo, lindo. La verdad, llegar a una institución con tantos partidos, con tanta historia, la verdad que me llena de orgullo. Bueno, esperemos llegar, esperemos poder seguir respondiéndole al entrenador, al equipo. Y bueno, después llega todo solo. Muchas gracias. No, de nada. Gracias. 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 Gracias.